...el gobierno. Buenos días, ¿tu nombre? Ibañez, Ibañez Cristian. ¿Acá de la empresa, delegado de la empresa? Delegado de la empresa. Sí, la situación de nosotros es crítica, ya que nos deben el sueldo. Depositaron 10 mil pesos únicamente. Y bueno, aparte de eso nos deben los viáticos. O sea, ya son tres viáticos que nos deben. Hay una diferencia del normativo que nos deben mil pesos. O sea, que la situación de nosotros es crítica. O sea, la decisión tomada para esta medida fue global, ¿entendés? Todos los compañeros. ¿Están ahora, van a permanecer en el lugar? ¿Están esperando una respuesta por parte de los directivos de la empresa? Sí, estamos esperando que el presidente de la empresa, Seberich, salga y bueno, hablemos. Llegamos a un acuerdo. Pero acá no se vamos a levantar hasta que la plata esté depositada. ¿Hay gente de la UTA también apoyando también? Están acompañando, 100% en la UTA. ¿Están los coches listos para salir en caso de que tengan respuesta? A medida que tengamos respuesta, los coches van a ir saliendo. Pero la decisión es que la plata esté depositada en el banco y ahí se levanta. Se levanta el par. ¿Deben viáticos el mes de febrero o completo? Bueno, son tres viáticos que deben. Diciembre, enero y febrero. Ya sería este el cuarto en marzo. Y el sueldo. ¿Cuántos choferes están en esta situación? Sí, más o menos listo. Estamos todos en la situación crítica. Todos, todos. Así que nos autocomicamos acá para pedir lo que nos corresponde. No pedimos otra cosa. ¿Cuántos trabajadores tienen? Somos 200, 230 más o menos. ¿Están todos con la medida? Están todos con la medida. ¿Hablaron del Ministerio de Trabajo? No, 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 no. Para nada. La medida la tomamos nosotros, los trabajadores. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, la palabra de uno de los delegados de la UTA, aquí en los playones que tiene la empresa en Alto Comedero. Omar, para... Como decimos, representantes de la UTA, está el secretario general. A ver si podemos hablar un segundito con Lobo, secretario general de la UTA. ¿Cómo le va? Buenos días. Están llevando a cabo medidas de fuerza. No paro, sino retención de tareas aquí en el precio de Unión Bus. No, acá lo que sucede, nosotros como entidad sindical hemos acatado la conciliación obligatoria. Lo que sí, acá los compañeros de Unión Bus están autoconvocados por la difícil situación que están pasando, ya que empresa Unión Bus le está debiendo aproximadamente 3 a 4 viáticos, o sea, desde el mes de diciembre aproximadamente. Diferencia de sueldo, diferencia de noviembre, diciembre, de la escala 2018, hora extra, tome y deje, una serie de ítems que no viene pagando hace mucho tiempo. Entonces la gente realmente ya está cansada de esta situación, ya que comenzó el ciclo lectivo, como ustedes bien saben, y no tienen con qué afrontar los gastos. Eso es lo que está pasando hoy. Había mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar con las otras empresas, si hoy iban a salir o no a la calle. ¿Todavía están en estado de alerta o ya cancelaron las otras empresas la deuda? Hasta ahora no tenemos comunicación fehaciente de que hayan cancelado, lo que sí tuvimos comunicaciones telefónicas de algunas empresas, de que hoy en el transcurso de la mañana, como Unión Bus incluso, van a depositar lo que sería el sueldo vencido del mes de febrero. ¿Podría normalizarse la situación o podrían volver con las medidas? Bueno, acá los compañeros nos llamaron, como ustedes saben, nosotros vamos a apoyar todo lo que los compañeros decidan. Ahora vamos a entrar a hablar con el titular de Empresa Unión Bus y veremos a ver qué soluciones hay. ¿Van a continuar aquí entonces? Aquí vamos a estar. ¿En el Ministerio de Trabajo hoy se espera alguna reunión por la conciliación obligatoria? No, mañana son la audiencia a partir de las 9.30 de la mañana. ¿Con todas las empresas? Así es. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, para que toda la comunidad conozca qué va a pasar hoy con el transporte urbano. Bueno, un gusto, muy buen día. Bien, la palabra del señor Lobo de la Unión Trambiaros Automotor, hablando aquí de la situación de la empresa Unión Bus. Reiteramos, es la única empresa que en la mañana de hoy no salió a prestar el servicio, se encuentran con retención de servicios, y ahora van a hablar con el titular de la empresa, con el presidente Rodolfo Severich, ya que aparentemente se comprometió a pagar la deuda y de esa manera en cualquier momento salir nuevamente a las calles con los colectivos a trabajar. Nos quedamos con esta imagen de los trabajadores bajo la lluvia reclamando en los playones de Alto Comedero. Muchas gracias, Omar. Estamos pendientes ante cualquier otra información. Bien, hasta cualquier momento.